Hola, yo soy Catrina Ahumada del Liceo Bicentenario Polivalente de Fernando Silva Castellón y hoy les vengo a hablar de un libro que leí, una novela de Enrique Laforcade, un escritor y periodista. Esta obra es reconocida en todo el mundo hispano, ya que hasta el 2016 ya se habían hecho más de 70 ediciones y se habían vendido más de un millón cien ejemplares. Enrique Laforcade nació el 14 de octubre de 1927 y este falleció el 29 de julio de 2019. Enrique Laforcade ganó un premio municipal a la literatura en el 1959. Palomita Blanca es una novela ubicada en Santiago de Chile a mediados de los 70 y en las elecciones presidenciales de Jorge Alessandri, Salvador Allende y Rodomiro Tomich. Esta novela no tiene ninguna naturalidad narrativa. Esta está narrada en primera persona por la protagonista María Acevedo, una chica de clase media-baja que con su mejor amiga va a un festival en el barrio alto de Santiago. Este libro se basa en una chica que se llamaba María, la cual se enamora perdidamente de un joven de clase alta, la cual se somete a las ideologías de él. También trata de lo que vivió a ella en su infancia, ya que el padrastro abusó de ella y lo persiguió hasta la adolescencia. María Acevedo Acevedo era una chica morena, alta, de ojos verdes, pelo negro, tímida y cariñosa. La telma, la mejor amiga de María, palomita blanca, era descontrolada, voluptuosa, alta, de ojos azules. Juan Carlos era un chico alto, con pelo corto y melena y ojos verdes. Esta novela también se pasó a la pantalla grande en el 1992. Es una novela biográfica, en mi opinión es un libro muy recomendado, ya que es muy realista, porque habla muy libremente de la droga, del sexo, de las clases sociales. No les puedo contar el final porque sería spoiler y les recomiendo que lean este libro. ¡Gracias!